Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos al nivel 19 de Aventura de Plantas contra Zombies 1 y sin más preámbulo, vamos. Bien. Bien, viene el zombie de la puerta y el zombie que está bailando y que crea sus zombies con trajes rosados, así que girasol, zeta desesporada, humo zeta, come piernas, hipno zeta, zeta congelada y peta zeta. A ver, bueno, creo que este equipo nos quedaría bien porque la humo zeta se requiere cuando hay un zombie con una puerta, así que vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya empezaremos a plantar humosetas por si quiere venir el zombie con su puerta. A ver, otra humoseta aquí para pegarle a este zombie tan rápido. Para perforarlo, bueno, las humosetas son plantas perforantes, aunque no sean de la familia de perforantes. Las perforantes son las plantas que atraviesan a los zombies, o sea, atraviesan a los zombies. Primero lo atacan y luego ese mismo ataque va al otro zombie y entonces la humoseta puede hacerlo. Es una planta perforante. No sé si el zombie con su pila de ladrillo o el zombie que te excava las plantas es el reemplazo de este zombie. El zombie con la puerta. Yo creo que lo más probable es que el zombie con su pala es el reemplazo del zombie. El zombie con la puerta. Creo que esto lo puedo escribir en mis curiosidades de las ciudades perdidas. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi último video de curiosidades de plantas contra zombies 2 fue de las curiosidades de los mares piratas. Si quieren ir a verlo, vayan a pasear por mi canal y si van a darme una curiosidad del salvaje oeste, pueden hacerlo. Puedo poner extra. Si me das una curiosidad, te mereces un saludo en el video. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Nuestro zombi bailón! ¡Nuestro zombi bailón hipnotizado murió! Bueno... Al menos ya explotamos a estos zombis ¡Bien! Ya ganamos la nota A ver que dice Estimado cabeza llena Tenemos antojo de sesos esta noche ¿Qué tal unos entrantes de cerebros? Atentamente los zombis Bueno... Esto también tiene falta de ortografía Como en un video anterior Porque... ¿Cerebros tiene Z en vez de C? Pero bueno... Espero que les haya gustado Si eso sí, coméntenmelo Y suscríbanse Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!